Nuevas protestas el sábado a favor del derecho al aborto en Estados Unidos. Las personas volvieron a las calles, en particular en Washington, frente a la Corte Suprema de Justicia. Tras el fallo de la Corte Suprema, se vive una polarización entre los estados que ya están negando abortos o que se preparan para hacerlo, y los que mantienen el derecho. Tengo 23 años y desde que nací, la mujer tiene derecho al aborto. Nunca pensé que vería este día. Es algo por lo que mi abuela y mi madre protestaron cuando eran jóvenes y ahora depende de nosotras. La decisión de la Corte no hace ilegal el aborto, pero deja cada estado decidir. En los estados donde se restrinja la interrupción del embarazo severamente, prohíban y lo tipifican como delito, las mujeres que quieran abortar deberán someterse a procedimientos clandestinos o viajar a otro estado donde siga siendo legal. Soy de Texas, tengo amigas en Texas que están rodeadas de estados que también prohíben el aborto. No pueden conseguir uno y ahora no tienen otra opción. No pueden, la mayoría de las mujeres no tienen tiempo de un día o los recursos financieros para viajar a través de las fronteras estatales para hacerse un aborto. Al menos ocho estados de tendencia derechista ya han impuesto prohibiciones del aborto y un número similar hará lo mismo en las próximas semanas, luego de que la Corte eliminara las protecciones constitucionales para el procedimiento, vigentes desde hace casi medio siglo, lo que generó críticas en todo el mundo. Muchos temen que la Corte Suprema, que desde la administración del expresidente Donald Trump, tiene una composición mayoritariamente conservadora. Se enfoque ahora en el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo y la anticoncepción.